Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS Y trabajador de reparto de comida a tiempo parcial reveló lo conmovido que estaba por el mensaje de Suga de BTS para él A menudo se habla de BTS por sus actitudes humildes y amables Y un trabajador indio de comida a domicilio a tiempo parcial en Corea Compartió recientemente un incidente con los miembros que tuvo una impresión duradera en él Recientemente Club FM, un canal de radio con sede en el estado indio de Kerala Entrevistó a un nativo de Kerala que trabajaba en Corea como repartidor de comida Donde compartió su experiencia al conocer a los miembros de BTS Reveló que conoció a los miembros RM, Jin, Jungkook y Suga aunque no era un Army Y estaba muy impresionado con su comportamiento amable y educado Si me preguntas si soy fan de BTS o Army, yo no soy Así que conocí a cuatro de ellos y eso también como parte de mi trabajo Las personas que he conocido son Jungkook, Karem, Jin y Suga Si me preguntas sobre la experiencia, los cuatro son excelentes Nunca nos hicieron sentir como si tuvieran algún tipo de actitud sobre tener millones de fans Luego narró un incidente específico con Suga Reveló cómo Suga se puso en contacto con él y le dijo que se tomara su tiempo con la entrega Y se asegurara de que llegara sano y salvo Especialmente me gustaría mencionar un caso Una vez Suga, fue un día lluvioso en realidad Los clientes no tienen la opción de ponerse en contacto con nosotros Pero hay una función llamada solicitud de pasajero Y en esa sección de solicitud escribió Es un día lluvioso, no importa lo tarde que sea Conduzca con cuidado ¿No es una gran cualidad esto? Durante sus días previos al debut, el propio Suga trabajó a tiempo parcial como repartidor de comida Y una vez tuvo un accidente automovilístico mientras realizaba una entrega Lesionándose gravemente el hombro Aunque la lesión inicial se curó, todavía sentía molestias a causa de ella Y finalmente se sometió a una cirugía de hombro para aliviar el dolor Como el propio Suga sabe cómo fue el trabajo, los fanáticos están muy conmovidos por su consideración Por el trabajador de la entrega y elogian a Suga por acercarse a él Y BTS hace historia nuevamente con Butter El pasado 21 de mayo, BTS lanzó al mundo su segundo single en inglés Bajo el nombre de Butter Este nuevo tema logró llegar a 100 millones de visitas en YouTube Incluso antes de que cumplieran 24 horas de su estreno Todo esto gracias al poder de ARMY en todo el mundo para hacer streaming Y aumentar las reproducciones muy rápido Propios extraños se sorprendieron de lo rápido que ha logrado obtener tantas visitas En las primeras 50 horas de la existencia de Butter Llegó a 200 millones de reproducciones El primero no se detiene ni se limita a una sola plataforma Y con toda la dedicación de ARMY en la agrupación de K-Pop También logró colocar a Butter como su cuarta canción en el número 1 del Hot 100 de Billboard Esta vez BTS rompió un nuevo récord en YouTube gracias a ARMY Demostrando que hacen el mejor equipo Y que la fanbase no dejará de apoyar a sus idols favoritos sin importar cuánto tiempo pase No ha pasado ni un mes desde que el estreno de Butter y su envío oficial ya han logrado alcanzar 300 millones de visitas Por esto ahora BTS cuenta con 16 videos con más de 300 millones de reproducciones en YouTube Además de Butter están Dynamite, Fake Love y Idol por ejemplo Sabemos muy bien que Butter es un éxito Y sabemos que muchas reproducciones son de nuevos fans que llegan a la banda Pero también es gran parte del esfuerzo y dedicación de ARMY Que no han parado de reproducir el MV Y esta marca puede ser superada por BTS y ARMY que son uno mismo Y los caminos de Jimin y Suga estaban destinados a unirse en BTS Jimin y Suga poseen una de las amistades más adorables dentro de BTS Y en cada interacción de los idols del K-Pop ARMY es fiel testigo de la conexión tan especial que existe entre ambos Pues traspasa cualquier pantalla El cantante y rapero de la agencia de Beat Hit Demostró por qué su relación con su compañero es una de las cosas más especiales Que cosecharon con el paso de los años y ahora se convirtieron en colegas inseparables Para una divertida actividad del BTS Festa 2021 Jimin y Jongi dejaron claro que su amistad está escrita en el destino La dinámica consistió en que los artistas surcoreanos tenían que dibujar una serie de poses Que después recrearon con sus compañeros Suga y Jimin fueron el dúo perfecto en una sesión de fotos divertida Jimin lo comentó a Suga que debería dibujar algo más sencillo para las imágenes Porque se le iba a complicar realizarlas tal cual las plasmaron El rapero le confesó que nunca pensó que le tocaría hacer la sesión con él Después de la actividad para celebrar el octavo aniversario de BTS Suga se ganó una photocard de Jimin Una de colección porque tenía un filtro gracioso El intérprete de Serendipity se sorprendió al verlo Jongi se aseguró de tener una photocard de Jimin Se trataba del destino Pues no dudó ni un segundo y escogió la foto de su compañero Debe ser el destino Elegí a Jimin de inmediato ARMY se enteró de otros detalles interesantes de la vida de Agus D Ya que él mismo reveló que su casa tiene 5 Season Greetings de BTS Y esto le recordó a ARMY Que el idol usó algunos álbumes de Mapo de Soul 7 Como base de una de sus pinturas Y todas las veces que los apps de Jungkook enamoraron a ARMY ARMY ha disfrutado de varios momentos cuando el Golden Magne deja ver sus apps E incluso los demás integrantes de BTS han reconocido el esfuerzo que pone el idol para trabajar en su cuerpo Esas son las mejores veces que Jungkook de BTS lució sus abdominales y enamoró a sus fans dentro o fuera del escenario Jungkook presumiendo sus apps Durante la competencia de Idol Star Athletics En estos juegos anuales, Kookie se lució con sus apps en varias ocasiones y sus fanáticos tienen todas las pruebas circulando en redes sociales Durante la gira Love Yourself de BTS, en la gira de Love Yourself y más específicamente en Chicago El Golden Magne fue motivado por V de BTS para mostrar sus apps Este momento sigue siendo uno de los favoritos y la sonrisa de ambos idols lo dice todo En una coreografía de Fake Love, Fake Love tiene más de 940 millones de visitas en YouTube Y Kookie no dudó en incluir una levantada de camisa en la coreografía Y ARMY está agradecido de tener muchas fotos de este momento En los Billboard Music Awards con Fake Love Nuevamente con Fake Love, Jungkook se lució al dejarse ver el abdomen junto con un sensual baile grupal Este momento ha quedado registrado en varios videos oficiales o editados con mucho cariño por ARMY Kookie vestido de negro, los fanáticos de BTS sabrán apreciar todas las veces en las que el Golden Magne se ilusiona el escenario Y este momento vestido de negro es uno de los más queridos El motivo, mejor preguntémosle a las apps de Kookie al ritmo de la música Red Velvet, ¿quién dice que Jungkook solo se levanta la camisa con la mano izquierda? El idol del K-pop no duda en utilizar ambas manos para levantarse la camisa y todo mientras está cantando a todo pulmón En el programa de Running Man, Running Man es un programa de televisión surcoreana muy popular internacionalmente Aquí podemos ver muchas estrellas y Kookie de BTS fue uno de los invitados que más destacó Kookie con su cabello rojo En otra presentación musical de Fake Love, el Golden Magne presumió llevar el cabello rojo Y durante un momento presumió sus apps Este es un momento que ARMY siempre recordará con cariño Durante uno de sus solos en el escenario ARMY supo que el solo de Jungkook en el escenario sería especial Y esto se repite en cada una de las presentaciones junto a BTS El chico presume ser un bailarín profesional y por lo tanto merece tener mucho tiempo para destacarse en el baile En la coreografía de ON Este podría ser el último momento que te compartimos de Jungkook y sus apps Sin embargo aquí fue posible administrar a Kookie gracias a su vestimenta El chico mostró su figura casi todo el tiempo Y ARMY no negaría que las 369 millones de reproducciones en YouTube se consiguieran solas Y ARMY y Jimin de BTS poseen uno de los apartamentos más caros de Corea Según un informe de Sky Daily Una revista de bienes y raíces Los miembros de BTS han comprado sus propios apartamentos nuevos y lujosos Estos nuevos apartamentos se encuentran en el complejo de apartamentos de Nine One Hanam Ubicado en el centro de Seúl De acuerdo a dicha revista El líder de BTS Compró su apartamento por 6.36 mil millones de wons Aproximadamente 7.7 millones de dólares Mientras que Jimin compró su apartamento por 5.9 mil millones de wons Aproximadamente 5.3 millones de dólares Si bien aún no se conocen otros detalles sobre sus casas y su interior Nine One Hanam, el complejo de apartamentos donde trajeron sus apartamentos También alberga a varias otras celebridades y hombres de negocios del K-pop ¿Cuánto dinero tiene Jimin? La mayor parte de los ingresos que recibe Jimin provienen de su trabajo como el idol de BTS El miembro de la banda de Beat Hit recibe dinero de la venta de las entradas para conciertos, colaboraciones, mercancía oficial, discos y el uso de su nombre e imagen El cantante surcoreano también recibió regalías por algunas canciones que ha compuesto para su grupo Como Friends que canta con B, Lai del material discográfico Wins y Voice with Fun Entre otros temas exitosos, se dice que la fortuna total de Park Jimin es de 80 millones de dólares americanos RM, literalmente el monstruo del rap, fue el primer integrante de BTS por varios años Y fue el líder de la banda hasta diciembre de 2019 cuando el grupo nombró a J-Hope como nuevo líder ¿What the? ¿Qué? Su sueño de ser rapero comenzó en 2007 y ha sido un rapero underground Compuso y produjo más de 100 canciones de las cuales recibió regalías Por lo que su fortuna está valuada en más de 7 millones de dólares Cifra con la cual se convierte en una de las personas mejor pagadas Recordemos que RM y Jimin son una de las celebridades con mayores ingresos en Corea Por lo que las recientes adquisiciones solo son algunos lujitos que los integrantes de BTS se pueden dar sin problema Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Activa la campanita, suscríbete Dale like, si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Y comenta cuál es el país que ama más a BTS México, Perú, Colombia Bueno, nos vemos ¡Añau!